La mañana del jueves 10 de marzo del 2022, Britney Olivas se preparaba para salir de casa a realizar algunos pendientes que no podían esperar, pues ese día hasta dejó de acudir a su trabajo para resolver lo que le urgía. Se vistió, se maquilló y aunque lucía impecable, los familiares vieron en su actitud algo de preocupación, pero no le dieron más importancia. Britney se despidió de su madre prometiendo regresar, algo que lamentablemente no ocurriría. El cuerpo de Britney, de 17 años, fue encontrado el 12 de marzo del 2022 en el camino a Estelí, la Concordia. El cadáver es encontrado con signos de ensañamiento. Su rostro había sido cortado al punto de ser irreconocible. Las investigaciones revelaron a un solo sospechoso, su novio. El crimen no solo dejaría conmocionada a la población por la violencia con la que se realizó, sino también por el motivo que llevó al novio de la chica a cometerlo. A los 16 años, Alicia Herrera dio a luz a Britney, quien creció sin la presencia paterna debido a que su padre eludió la responsabilidad al enterarse del embarazo. A pesar de esta ausencia, la niña experimentó un entorno lleno de afecto proporcionado por sus abuelos maternos y tíos. Desde temprana edad, Britney desarrolló una pasión por los medios de comunicación y el periodismo, inspirada por la valiente reportera Lucía Pineda Ubau, a quien admiraba por su intrépida cobertura de conflictos. A los seis años, su madre la enroló en una organización infantil que no solo la educaba y le inculcaba valores, sino que también la guiaba en el camino del periodismo y la comunicación social. Con lengua y literatura como sus materias favoritas, Britney aprendió a redactar noticias más rápidamente que sus compañeros. Esto le abrió oportunidades en la radio, donde la organización infantil tenía un programa. Pronto se encontró escribiendo noticias que se transmitían en la emisora. Con el tiempo, pasó de ser aprendiz a enseñar a otros jóvenes. Su dedicación y habilidades no pasaron desapercibidas. Su madre sentía un gran orgullo por ella y creía firmemente que se convertiría en una destacada periodista o presentadora de televisión. Siempre fue aplicada en la escuela. Britney, a pesar de sus numerosas responsabilidades, cumplía con sus tareas y contribuía en la medida de lo posible a iniciativas de ayuda social, como recaudar fondos para migrantes nicaragüenses secuestrados en México. A los 15 años, Britney, manteniendo su impecable desempeño académico y siendo siempre diligente en sus responsabilidades, logró asegurarse un espacio propio en radio estéreo libre, desde donde conducía programas centrados en los derechos de niños, niñas y adolescentes. En quinto año de secundaria, ya tenía claro su objetivo universitario. Deseaba estudiar periodismo. A pesar de su enfoque en la comunicación, Britney, siendo una joven versátil, desarrolló un interés en la medicina forense. Dado que muchos de los casos sobre los cuales escribía estaban relacionados con sucesos trágicos, consideraba que esta disciplina era esencial para esclarecer crímenes y brindar justicia a las víctimas. Ya había compartido esta inquietud con su madre, quien inicialmente se sorprendió, pues Britney llevaba más de 10 años dedicada a la comunicación. Sin embargo, luego comprendió que la joven aspiraba a cursar ambas carreras universitarias simultáneamente. Planeaba estudiar una carrera de lunes a viernes y otra los fines de semana. Alrededor de seis meses antes de los eventos trágicos, comenzó una relación amorosa entre Britney y otro adolescente, de nombre justo Pastor Ortiz. Aunque ella deseaba presentarlo oficialmente como su novio ante su familia, el joven no compartía su entusiasmo y se resistía a conocer a los familiares de Britney, argumentando temor ante la posible reacción, dado que era el primer noviazgo de la adolescente de 17 años. En una ocasión, poco antes del inicio del año escolar, la joven, llena de emoción, planeó sorprender a su novio y lo citó para acompañarla a comprar sus útiles escolares, sin revelarle que su madre los acompañaría. Fue la primera vez que él la vio en persona. A pesar de los intentos de Britney por presentarlos, él optó por ignorar la situación. La relación llevó a encuentros íntimos y como consecuencia, Britney quedó embarazada. Alicia, la madre, sospechando el embarazo, se preparó para recibir la noticia. Compró un bolso para pañales, ropa para el bebé y seleccionó sábanas que Britney había usado en su infancia, guardadas con esmero durante más de 15 años. Alicia pensaba que esta sería una manera de respaldar a su hija en ese difícil momento y de hacerle ver que la comprendía y no estaba molesta. La mañana del jueves 10 de marzo de 2022 fue distinta a las rutinas habituales de Britney. Sorprendentemente, no fue a trabajar y se notaba visiblemente preocupada. Desayunó ligeramente y se vistió. Se dirigió a la casa de una vecina para maquillarse y regresó a casa. Ajustó su ropa, se despidió de su madre y su abuela y se fue. Ahí vengo, les dijo. Jamás imaginaron que esas palabras serían las últimas que escucharían de ella y que nunca se harían realidad. Britney no regresó. A partir de ese momento, nadie tuvo noticias de Britney. Solía regresar a casa después de salir con amigas, generalmente no más tarde de las 8 pm, y siempre se mantenía en contacto con su madre y abuela. Sin embargo, ese mediodía, los mensajes cesaron. La preocupación aumentó a medida que pasaban las horas y no había rastro de ella. Su celular estaba apagado y sus amigos no tenían información. El viernes 11 de marzo, Alicia decidió no ir a trabajar y se propuso buscar a su hija. La comunicación abierta entre madre e hija fue vital en ese momento, ya que, a través de conversaciones previas, Alicia conocía la dirección del novio de Britney. En ese instante, Alicia pensó que Britney podría haber huido por miedo a contar la noticia del embarazo, así que fue a buscar al joven con la esperanza de encontrar a su hija y ofrecerle su apoyo. Al llegar a la casa del joven, le preguntó si sabía dónde estaba Britney, a lo que él negó tener información y explicó que no había podido comunicarse con ella desde el jueves. Mostró mensajes donde le preguntaba sobre su paradero y ella no respondía, pero le mencionó que una amiga en común podría tener alguna información. Alicia se dirigió entonces a la amiga de Britney en busca de más detalles, pero notó su nerviosismo. Aparentemente, ella fue la última persona con la que la joven tuvo contacto. La amiga temía revelar información a la angustiada madre, ya que le había prometido a Britney guardar un secreto. Sin embargo, ante la desesperación de Alicia, finalmente accedió a contarle. Le reveló que el jueves Britney había decidido interrumpir su embarazo debido a la presión que enfrentaba. La joven le había confiado a su amiga que había conocido a un grupo de mujeres que la acompañarían en el procedimiento, cerca del empalme de San Rafael y la Concordia. La amiga de Britney mostró a Alicia unos mensajes que supuestamente provenían de Britney. Sin embargo, al observar el mensaje, Alicia desconfió de su autenticidad debido a la pobre ortografía, la cual no coincidía con la forma en que su hija solía escribir. Además, le preocupaba que, a pesar de llevar un día desaparecida, el novio de Britney no se pronunciara en redes sociales y pareciera ajeno a la situación. Ante esta información, la familia de Britney Olivas decidió crear volantes informando sobre la desaparición de la adolescente y solicitando ayuda para encontrarla. Comenzaron pegándolos en Estelí, en los lugares mencionados por Britney. Visitaron el parque central, el empalme de San Rafael y la Concordia en busca de pistas, pero no obtuvieron ninguna información sobre su paradero. Fue en ese momento cuando surgieron los temores más sombríos. Alicia temía que algo malo le hubiera ocurrido a su hija durante el proceso de interrupción del embarazo, si es que realmente estaba llevando a cabo ese procedimiento. Sin embargo, todas sus dudas y especulaciones se detuvieron en el parque de la Concordia, la noche del sábado 12 de marzo, cuando revisó las redes sociales en busca de información actualizada sobre su hija. Fue entonces cuando leyó en un medio local que habían encontrado el cuerpo de una mujer cerca de donde ella se encontraba. Intentó mantener la calma, diciéndose a sí misma que podría tratarse de otra persona, porque la publicación informaba de una muerte violenta. Diez minutos después, el jefe de la policía de la zona se comunicó con la familia para informarles del descubrimiento. La voz del oficial derrumbó el mundo de Alicia. La descripción de la vestimenta coincidía con la que llevaba Britney cuando desapareció. Pero lo que confirmó su identidad fueron unas fotografías enviadas por el mismo oficial, donde se apreciaba el perfil del rostro de Britney boca abajo. Debido a la inaccesibilidad del lugar, la familia de Britney no pudo reconocer el cadáver en el sitio del hallazgo, sino que lo hizo en la morgue. La joven tenía el rostro desfigurado por múltiples cuchilladas. Su espalda mostraba varias perforaciones de arma blanca. Sus manos y pies evidenciaban signos de haber estado atada durante un largo tiempo, y su abdomen presentaba numerosas y profundas heridas alargadas causadas con una navaja. La escena fue aterradora para la madre, quien salió del cuarto inconsolable y petrificada de horror al presenciar la brutalidad a la que sometieron a su hija. Durante el proceso de búsqueda, Alicia mantuvo a las autoridades informadas, lo que permitió que horas después del descubrimiento del cuerpo, la policía se presentara en la casa del novio de Britney, para detenerlo por el femicidio de la menor de 17 años, quien además estaba embarazada. En la casa del novio, la policía encontró el arma homicida, una navaja con la que acabó con la vida de la joven, y una motocicleta que utilizó el día del crimen. Los familiares del joven intentaron eliminar las pruebas del crimen lavando su ropa y la motocicleta ensangrentada. Con todas las evidencias y las investigaciones realizadas, las autoridades lograron reconstruir los hechos ocurridos el día del crimen. Cuando Britney confirmó su embarazo, le comunicó la noticia a su novio. Sin embargo, el joven reaccionó de manera negativa y le exigió que interrumpiera el embarazo, a lo que la joven se negó rotundamente. Esta negativa parece haber sido el desencadenante de los eventos trágicos que llevaron al femicidio de Britney. El día del crimen, Britney salió de su casa en Ginoteca hacia Estelí, donde su novio estaba cursando el primer año de la universidad. La joven llegó a Estelí a las 3.50 de la tarde, siendo recibida en la terminal de buses por su novio, quien la llevó en su moto. Juntos se dirigieron al centro comercial Siglo Nuevo para ver una película. Después de pasar un tiempo juntos y salir del cine, el novio se preparó para llevar a Britney en su moto de regreso a su casa en Ginoteca. Sin embargo, alrededor de las 6.30 de la tarde, mientras se encontraban en la carretera a la Concordia, el joven detuvo la marcha en un basurero clandestino en la zona conocida como La Llorona, en un predio baldío a orillas de la carretera. Insistió nuevamente en que Britney interrumpiera el embarazo, pero ante la negativa de la joven y aprovechando la oscuridad de la noche, la ubicación desolada con escaso tráfico vehicular, su vulnerabilidad y que Britney estaba de espaldas, sacó un arma blanca que llevaba consigo. Con esta arma, le propinó 30 estocadas en diferentes partes del cuerpo y, aumentando el sufrimiento, le perforó el tórax hasta causarle la muerte. Posteriormente, arrojó el cuerpo al basurero clandestino, donde fue descubierto dos días después. Antes de deshacerse del cuerpo, tomó el teléfono de Britney y envió una serie de mensajes a una amiga de la joven, con el objetivo de dar la impresión de que estaba bien y dificultar las investigaciones futuras. Britney fue sepultada el domingo 13 de marzo de 2022 en un ataúd blanco, cumpliendo su deseo expresado a su madre. Encima de la caja, amigos y familiares escribieron mensajes expresando cuánto la querían. El martes 5 de abril de 2022, el joven de 17 años, Justo Pastor Ortiz, se declaró culpable del femicidio de Britney con la esperanza de obtener una reducción en su condena. Fue sentenciado a seis años de prisión, la pena máxima para menores de edad. Sin embargo, solo fue condenado por el homicidio de Britney, no por el bebé en gestación. A pesar de que el Código de Familia en Nicaragua reconoce los derechos desde la concepción, esta consideración no fue tomada en cuenta al deliberar la pena del acusado. Según organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, Nicaragua cerró el año 2022 con casi 70 femicidios. Tres de las víctimas eran niñas de entre 1 y 12 años. Siete eran adolescentes de 13 a 17 años, mientras que otras 32 eran mujeres con edades de 18 a 34 años. 22 rondaban entre los 35 y 59 años, y tres eran mujeres mayores de 60 años. Aunque en el país existe la cadena perpetua para casos de femicidio, se destaca la necesidad de una política integral para prevenir estos crímenes, así como políticas públicas dirigidas a la atención de la niñez y la adolescencia, para abordar el abuso sexual y el maltrato, dos de las formas más comunes de violencia contra las niñas.